Hola amigos, bienvenidos al gran significado de los sueños, soñar con iglesia. Soñar con una iglesia es siempre anuncio de buenas noticias, si usted sueña que entre en una, es presagio de gran felicidad y tranquilidad emocional. Si vamos caminando y encontramos de repente una iglesia, el presagio es de calma y alivio para todas aquellas situaciones que nos preocupan. Si usted sueña que está dentro de una iglesia, puede ser un mal presagio, ya que insinúa errores y síntomas de arrepentimiento. Si vemos la iglesia desde afuera, es por lo general augurio de que muy pronto llegarán la fortuna y la bendición. Si en su sueño usted es bendecido dentro de la iglesia, significa inseguridad, así que hay que tener cuidado y no permita que sea influenciado por los demás. Soñar que usted duerme en la iglesia, por lo general señala problemas de salud. Soñar que usted se dirige a la iglesia, indica una sensación de que falta algo de otro lado. Y si sueña que usted escapa de una iglesia, es porque allí existe un sentimiento de engaño. Escuchar coros o cánticos en una iglesia, significa que viene una etapa gratificante y de mucha felicidad. Si usted sueña que la iglesia está vacía, indica sentimientos de soledad en familia. Si sueña que se incendia una iglesia, es el reflejo de una gran tristeza interior. Si usted sueña que enciende una vela en la iglesia, le advierte que nadie podrá resolver los problemas que lo acosan actualmente. Si usted sueña construyendo un altar o una iglesia, debe poner mucha atención, ya que esto presagia un peligro grave en alguna situación o en alguna circunstancia de nuestra vida. Gracias amigos, nos vemos pronto en otro gran significado de los sueños.